buenas tardes hoy quiero compartir un tema que se llama soliloquio sobre las humanidades comento como un preámbulo sobre este trabajo a lo largo de muchos años en la academia de lenguas clásicas fray alonso de la veracruz he venido haciendo un cuestionario que sirva al que y que fortalezca a las partes fundamentales del método ecléctico analógico con el cual enseñamos las lenguas clásicas es decir conocimiento o cientificidad interdisciplinariedad normatividad creatividad o criticidad y aplicabilidad hoy he querido hacer un programa diferente respecto a los que he realizado en días pasados y en todo este tiempo que he transmitido programas soliloquio me inspiró originalmente el libro de san agustín que se llama los soliloquios es un diálogo de él solo solus en latín quiere decir solo y locor quiere decir hablar y en ese libro él él dialoga consigo mismo y él y el diálogo lo hace entre su alma entre su entendimiento y el mismo inteligencia que desea saber y dice agustín sobre dios y sobre el alma y sobre qué más y nada más entonces de estas 1500 preguntas que he venido haciendo a lo largo de todos estos años hoy para este programa pues seleccioné las 100 primeras de la 1 a la 100 por eso algunos les escribí personalmente otros en el muro de la academia de lenguas clásicas vieron allí qué pregunta o qué sí qué pregunta quieres que te responda de la 1 a la 100 la primera dice hablando de la lengua latina cuál es el lugar que ocupa la lengua latina dentro de las lenguas del mundo respondo con un libro que se llama el lenguaje culto de esteban ortega pedraza en la parte introductoria de ese libro clasifica las lenguas del mundo en tres grupos las lenguas flexivas las lenguas aglutinantes y las lenguas monosilábicas y dentro de este grupo las más amplias son las lenguas flexivas las lenguas flexivas las clasifica en tres grupos las indoeuropeas las semíticas y las camíticas dentro de las indoeuropeas allí presenta este autor 12 grupos y uno de los cuales es el grupo al que pertenece el latín de modo que con este trabajo podemos decir que el latín es lengua indoeuropea y en este sentido por ser lengua indoeuropea entonces el latín es lengua flexiva lengua sintética la lengua oficial de roma antigua la lengua oficial de la iglesia católica una lengua culta y sobre todo una lengua muy hermosa porque independientemente de que el que estudie latín por por su gusto la lengua latina es muy hermosa como cuando como cuando decimos cuis cuis amat vale a pereat cuinesquit amare esta es la 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 primera pregunta con la que yo mismo empiezo a ver la uno a la cien dijimos la cien si recuerdo que alguien nos sugirió nuestra amiga diana camacho osorio diana ya te recuerdo estudias griego en la academia de lenguas clásicas fray alonso de la veracruz y próximamente vas a ir a un viaje a grecia que tengas éxito en ese país tan hermoso y me saludas a los dioses del olimpo a los grandes hombres desde homero hasta hasta la grecia hasta la grecia moderna todos los géneros literarios la pregunta es qué diferencia hay entre las siguientes palabras función gramatical estructura gramatical y sintagma con esas palabras estamos a definiendo los los las funciones gramaticales o las estructuras gramaticales o sintagmas como núcleo de la oración sujeto predicado nominal complemento indirecto circunstancial etcétera entonces cuando se habla de función gramatical es el es el lenguaje que está usando el funcionalismo cuando se habla de estructura gramatical es el lenguaje del estructuralismo y cuando se habla de sintagma es la gramática histórica entonces se refiere fundamentalmente al tipo de escuela de la lingüística que sostiene esa esa gramática por ejemplo cuando definimos el sujeto vamos diciendo estructura función o sintagma de quien se habla en la oración gramatical y cuando estamos hablando así en 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 la clase de latín decimos en latín estructura monos vel sintagma de cuo gramatical y oratione predicator entonces es una forma más elegante de decir persona cosa o animal de quien se habla en la oración así como dicen en los en los métodos bueno hay seguimos así con el con el trabajo a ver nuestra amiga Belén Quirós estudiante de lingüística y literatura clásica de la benemérita universidad autónoma de puebla y también estudiante de esta academia de lenguas clásicas fray alonso de la veracruz estudia griego latín morfosintaxis compara la lengua española Belén te mando un saludo tú me preguntas la número 7 qué influencia se puede apreciar del griego en la lengua latina y cuál es el vehículo de transición bueno la primera influencia pues es la escritura la escritura la primera escritura de latín fue el griego fue el alfabeto griego y diríamos que que esa esa pregunta es interesante porque también puede ser la la influencia no solamente del griego en el latín sino en todas las lenguas modernas de occidente porque las lenguas modernas de occidente unas utilizan el abecedario y otras utilizan el alfabeto otra influencia es el lenguaje culto todo el lenguaje culto que tiene el griego se hizo latín se latinizó la lengua griega y hoy el lenguaje culto griego y latín forman parte de lo que se llama los cognados de las lenguas modernas de occidente es decir eslabas romances y y que y germanas por ejemplo cuando decimos biología en griego decimos biología en latín y pasa cualquiera de las lenguaje biología en alemán o biología en italiano biología en español todo entonces qué cosa es los que son los cognados son palabras cultas y abstractas de origen en greco latino y sumergidas o incorporadas a las lenguas modernas de occidente es decir eslabas germanas y romances cuál es el vehículo de transición pues el contacto que tuvo roma a través de la escuela se hace se hace entonces escuela en roma en los grandes maestros de literatura que fueron de roma a grecia trajeron la filosofía la historia la comedia la tragedia y sobre todo el aporte más importante la cultura ya están los tres elementos la la escritura los conceptos o el lenguaje abstracto y la cultura como el alma y el corazón de un pueblo a ver pero pueden hacer más preguntas más preguntas nada más que digan el número del 1 al 100 qué pregunta les gustaría que yo le respondiera de acuerdo al cuestionario que he venido haciendo con la ayuda de mis maestros y sobre todo con estas preguntas salen desde las preguntas desde los contenidos de los manuales de estudio de las lenguas que enseñamos aquí en la academia de lenguas clásicas de los coloquios simposios y también de la experiencia como docente nos pregunta norma de vicente norma de vicente es una amiga de cárdenas de cárdenas del municipio de tlachichuca pero actualmente radica en eeuu dice cuántos casos gramaticales tiene la lengua latina y de estos cuáles son rectos cuáles son oblicuos o cuáles aceptan lo que se conoce como declinación bueno este es un tema que aborda el gramático de roma donato helio en su gran en su trabajo que se llama en su libro arte gramatical mayor allí dice que son seis casos de la lengua latina nominativo genitivo dativo acusativo vocativo y hablativo de estos son rectos el nominativo y el vocativo porque no se declinan se ponen en nominativo el vocativo también por eso tienen la misma la misma letra o la misma desinencia o terminación en los sustantivos y los que son oblicuos son los que si aceptan la declinación como son el el genitivo dativo acusativo y hablativo y por eso entendemos como declinación como la la caída o la bajada de la palabra a través de la desinencia eso etimológicamente pero morfológicamente la integración de los accidentes gramaticales de la morfología nominal y como definición de declinación es la inflexión que tiene una palabra nominal para indicar su relación y su función con el resto de la oración bueno querida amiga norma de vicente te mando un saludo desde aquí de la desde la academia de lenguas clásicas fray alonso de la veracruz en el centro de la república mexicana hasta eeuu tengo también a pues mi amigo también que me escribe desde eeuu bernardino zúñiga román amigo tiene muchísimos años que no te no te he visto estás en eeuu que bueno que sigues trabajando allá conocí a tu papá a don juan zúñiga a doña zenaida tu mamá que murió cuando tú y yo éramos niños tal vez tu mamá murió hace que tal vez 30 y 30 años por lo menos pues yo recuerdo mucho a tu mamá tus hermanos a tu compañero concepción zúñiga román que fue mi compañero con el que aprendí también muchas travesuras y también hicimos muchos trabajos juntos entonces la me haces la pregunta 20 escribe una definición o noción de caso gramatical bueno casi hemos dicho que los los seis casos son nominativo genitivo nativo acusativo vocativo en griego solamente hay cinco no hay hablativo en alemán solamente hay cuatro ya también desapareció el nombre el vocativo en en el en el antiguo indoeuropeo había ocho casos es decir se incluía el instrumental y el locativo entonces en la en las lenguas romances ya no hay caso gramatical lo suplió la preposición pero de fin defino el cara el caso gramatical como la función estructura o función que tiene una palabra nominal dentro de la unidad sintáctica por ejemplo cuando yo digo una una sentencia roma está en italia entonces el el sujeto es el nominativo y ahí se se pone en nominativo y se dice la estructura de quien se habla en la oración gramatical entonces caso gramatical vuelvo a decir es la estructura función o sintagma que tiene una palabra nominal para dentro de la unidad sintáctica o dentro de la oración a ver seguimos avanzando en este cuestionario y nuestro querido amigo el maestro ever o mar medrano querido amigo maestro como recuerdo tu amistad tu cariño la amistad que tienes con mis hermanos con noé con maría carmen y la amistad que tenemos con amigos comunes como el escultor ernesto vega álvarez y sobre todo hace unos tal vez unos ocho años fui a dictar una conferencia allá a la escuela de educación especial donde tú laboras la pregunta 30 me haces la pregunta 30 describa lo más completo que se pueda la noción de cada de latín clásico mira esta esta pregunta muy interesante latín clásico porque se puede hablar de latín preclásico se puede hablar de latín arcaico de latín posclásico de latín tardío del neolatín y podemos decir que el el así recomendándoles un libro muy muy importante que se llama salve aprender latín en la tradición cristiana un libro en que coeditaron eminentes latinistas como millán aguilar pérez vicente calvo fernández ignacio garcía pinilla en la editorial de unza publicado por la universidad de navarra entonces el latín clásico es el siguiente se llama así latín clásico el latín que utilizaron los autores latinos a lo largo del siglo primero antes de cristo hasta aproximadamente el primer cuarto del siglo primero después de cristo es decir 100 años antes de cristo y 25 después que qué acontecimiento marcamos el nacimiento de dos grandes personajes de callo julio césar y de marco tuyo cicerón y la muerte del primer emperador romano otario césar augusto y todo su gabinete es la época del apogeo de las conquistas de roma a lo largo y ancho de la cuenca mediterránea y coincide con la edad de oro de la literatura latina en la que destacan las figuras como catulo cicerón titolibio virgilio oracio ovidio tácito salustio podemos decir que el latín clásico es un modelo es un paradigma y en ese paradigma se destaca lo más granado de la lengua latina en fonética en prosodia en morfología en sintaxis en estimística por eso se pone los autores latinos de esa época se fijan en formar una norma que sirva como modelo imitable de lo que se considera un buen latín mi querido amigo Omar Ever Omar Medrano pues respondo un poco a la pregunta que hiciste pues al azar ahora nos vamos a Cholula con nuestra gran amiga Teresita Tlapa le mandamos un saludo es la paisana del maestro Porfirio Tepos Coatlayot con todo y el equipo ¿no? Teresita ahí va la pregunta escribe una definición real de la palabra oración y con tus palabras señala las tesis principales de la oración las tesis principales de la oración son dos a partir del nombre y del verbo se hace la oración bimembre y unimembre entonces la diríamos que la tesis principal de la oración es la proposición es un pensamiento completo donde a partir del nombre y del verbo se toma en cuenta entonces un pensamiento se arma un pensamiento ya sea bimembre o un unimembre y por eso definimos la oración como un conjunto de palabras tanto prosaicas como métricas que expresan un pensamiento completo a partir de esta primera definición de oración que hizo hace 2150 años Dionisio de Tracia reacomodaron el concepto de oración otros autores especialmente Remio Palemón Quintiliano Donato Helio Andrés Andrés Bello Helio Antonio de Nebrija Moscópulos ese gramático del siglo 13 después de Cristo del imperio romano de oriente así hasta llegar a la academia de lenguas a la academia de la la real academia de la lengua española y por qué no decir a la academia de lenguas clásicas Fray Alonso de la Veracruz por eso puedo decir una definición ya propia es la expresión más perfecta de la palabra con sentido completo por ejemplo la digo en latín Ubi classicarum humanitatum ludus ibi sapientiae fonses allí donde se encuentra la escuela de humanidades clásicas allí está la fuente de sabiduría a ver la 51 maestro porfirio te pox cuatlayo la pregunta es escribe la ficha de las principales gramáticas latinas en español bueno la que usamos aquí en la academia de lenguas clásicas está publicada en la editorial por rua escrita por la pluma del doctor julio pimentel álvarez se llama gramática latina método teórico práctico para aprender latín allí se encuentran 2500 ejercicios de latín y entonces el estudiante el maestro y el estudiante puede ir aprendiendo latín en la medida que van usando el este este método de lo fácil a lo menos fácil o si se prefiere a lo difícil. Se comienza con una frase cuando dicen, historia es magistra vitae y el profesor puede ir haciendo sintaxis, puede ir haciendo morfología, semántica, fonética, prosodia, hay vocabulario, hay textos amplios, hay periodos, pero también puedo citar otra de las gramáticas, la de Agustín Mateos Muñoz, la de Luis Penagos, aquí en Puebla, publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por la gramática del doctor Angelo Altieri, se llama gramática latina, la de Antonio Guash, que es una de las mejores gramáticas, publicada por este erudito jesuita, que además nos da un apéndice para conversar en latín, y comienza con esas frases cuando te dice, cómodo te haves, odie, y uno puede decir, odie me aveo, vene, vene, odie, vene me aveo, odie, o nunca, feliquiter me aveo, o simplemente decimos, óptime, vale, Antonio Guash, también la gramática de 1865, que publicó don Raimundo de Miguel, maestro Porfirio, pues te doy más bibliografía para que tengas más elementos para formar a tus discípulos, yo entiendo que eres una persona muy preparada, licenciado en biología, maestro en historia, profesor de griego, latín, sintaxis de la lengua española, etimologías grecolatinas del español, y sobre todo la lengua náhuatl. Mira nada más este trabajo, te va a dar fuerzas y fortaleza para que hagas el doctorado con más ciencia y con más disciplina, y sobre todo con más amor. Mucho éxito, maestro. A ver, tenemos más preguntas, no sé si allá nuestra secretaria y amiga Rosario Larios tenga registrada alguna pregunta que nos hayan hecho. Ah, pues mira, Rosario, tú nos hiciste una pregunta, la número 86. Escribe la diferencia estilística con algunos ejemplos de la palabra cuocue, et y etian. Son tres conjunciones coordinadas copulativas que son de las introductorias de la lengua latina cuando decimos Hispania cuocue en Europa est. Es una, la palabra cuocue es una partícula pospositiva estilísticamente, nunca se coloca al inicio de la oración, siempre va en el interior de la oración. Semánticamente significa también, et es una conjunción coordinada copulativa que quiere decir I, une palabras de la misma naturaleza, es decir, sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo, verbo con verbo, e incluso oración con oración. Etiam es una, es un adverbio y una conjunción coordinada copulativa, podríamos decir que es sinónimo de cuocue, también significa también. Pero, etiam se puede escribir al inicio de la oración, como cuando decimos así luego en la conversación latina, bonus tv vesper magister Alexander, etiam, ahí está en la segunda oración, etiam, te saluto magister porfiri, salvete cuocue, vos carísimi amiqui. Ahí ya usé el cuocue y el etiam. Incluso el et podría derivarse de etiam o viceversa. Por eso el etiam también se puede traducir con los mismos significados de cuocue y etiam. Rosario, pues ahí está tu, tu, tu pregunta. No sé si en, si también algunos, algunos amigos, pues, pues nos siguieron escribiendo y haciendo alguna otra pregunta. ¿Quién más? Natalie Pineda, Ever, Diana, Rafael Pérez Lima, Mariana, Mariana Rodríguez, Dulce María, Bernardo Rodríguez, Campos, Tere Ayala de Atlixco. Bueno, pues hay muchas otras preguntas que todavía las puedo dejar así como de tarea. Pero vean, este cuestionario, sí, este cuestionario es muy importante porque va dando el conocimiento que se va transmitiendo aquí en las clases de griego y de latín. Pongo, por ejemplo, nociones, por ejemplo, de filosofía. Por ejemplo, a veces cuando estoy hablando de la filosofía trato de ver los distintos puntos de vista. Como en mi seminario de filosofía que inicié ya el sábado, este sábado pasado, de 5 a 8 de la tarde, le hice una pregunta a uno de los alumnos después de explicar la morfología. Dije, morfológicamente, ¿cómo podemos describir o qué cosa es la filosofía morfológicamente? Entonces, sabiendo que la morfología estudia las partes de la oración, es decir, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección, y si clasificamos los sustantivos en propios e impropios, entonces morfológicamente la filosofía es un sustantivo común. Ahora, cuando hablamos de semántica, ah, pues entonces tenemos que pensar en significados. Cuando hablamos de ontología, a ver, ontológicamente, ¿qué es la filosofía? Es el estudio del ser. Pero si hablamos etimológicamente de la filosofía, es el amor a la sabiduría. Ese es el sentido que le dio, por ejemplo, Pitágoras. Cuando hablamos de lógica, por ejemplo, hablamos de lógica. La lógica la relacionamos con la sintaxis, porque la lógica estudia la estructura del pensamiento y la sintaxis estudia la estructura de la oración. Podemos definir la sintaxis como la parte de la gramática que estudia la relación y la función que tienen las palabras variables e invariables formando una unidad, una oración gramatical o una unidad sintáctica. Pero también la podemos decir brevemente, es la recta composición de las partes de la oración entre sí. Recta parte un orationis interse composition en la lengua latina. Ahora, si estamos hablando de la lógica, como definición, es una ciencia práctica y normativa que estudia el pensamiento en sí mismo desde el punto de vista de la rectitud a fin de proceder en ellos fácil y sin error. Bueno, pues miren todo este trabajo vamos haciendo. Me encanta que vayamos definiendo los conceptos, que vayamos haciendo etimología y que vayamos haciendo ejemplos, porque a decir verdad, en las cátedras de las universidades, de la preparatoria, de la secundaria, de la primaria, se ha perdido cada vez más el concepto, la definición. Y nuestras autoridades de la Secretaría de Educación Pública durante ya muchas reformas que han venido haciendo, o mejor durante varios sexenios donde han surgido las reformas, están contra la memoria. Y en lugar de que favorezcan este proyecto, hay que aprovechar que los niños tienen buena memoria, porque en realidad no los estamos entorpeciendo a los niños al decirles conceptos muy profundos. Los estamos enseñando a desarrollar habilidades del pensamiento. Y luego cuando combinamos métodos, porque en la definición no hay un solo método, hay una multiplicidad de métodos. Estamos haciendo al niño pensante, lo estamos haciendo sinóptico, lo estamos haciendo un hombre con visión. Y por esta razón, pues vamos definiendo conceptos amplios, vamos dando su etimología y vamos, al ir definiendo, por supuesto, encontramos las teorías filosóficas que se encuentran en la literatura, en la psicología, en la antropología, en la teología. Pues bueno, queridos amigos, muchísimas gracias a todos los amigos que esta tarde pues me escucharon, que esta tarde me escucharon en este programa. Mañana hablará el maestro Porfirio Tepos Cuatlayoc, tal vez prepare un tema interdisciplinario de su estudio de la biología, de la etimología, de la historia, su experiencia como docente, como conferenciante y como escritor. Y así le iré pidiendo, pidiendo, perdón, a los profesores, al maestro Roberto Carlos Pavón Carreón, al maestro Gabriel Castillo Espinosa y a los profesores jóvenes que se están formando, que nos compartan su experiencia, a los profesores jóvenes como el profesor Gabriel Castillo García, como Abraham, se me fue su apellido, Abraham Galicia, Paola Castro, Diana Sarmiento. También colabora con nosotros la licenciada Vanessa Rubio Cruz, enseñando sintaxis y también taller de lectura y redacción. Anayeli, se me fue el apellido de la maestra Anayeli, que está haciendo el doctorado en el Colmex, en lingüística y literatura hispánica. También a los maestros magistrales, a los profesores magistrales de la academia. Se acerca el cuarto simposio nacional, Universidad y Antigüedad, donde vamos a celebrar los 13 años de la fundación de la Academia de Lenguas Clásicas y en medio año estamos celebrando el cuarto coloquio internacional, Humanismo, Humanidades y Hermenéutica, donde allí se reúne todo el equipo de la academia, los magistrales, los profesores, el consejo académico y los estudiantes. Y es abierto para todas las personas que vienen de distintas partes de la República Mexicana y algunos de otras partes del mundo. Bueno, pues termino este programa, felicitando a todos los amigos que estuvieron presentes, que nos siguieron en esta tarde. Y le mando un saludo a todos los amigos que nos ven en otras naciones, en otros estados, en otras universidades. Y aquí nos vemos mañana en las clases estudiando griego, latín, morfosintaxis de la lengua española. Cada día tenemos cursos distintos. Muchísimas gracias. Yo soy Juvenal Cruz Vega, director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Y ustedes sabrán apreciar este programa por los contenidos o por la didáctica, como sea, pero algo se van a llevar. Estoy seguro. Muchas gracias.